El CINAPRED brindó detalles sobre la actualización del plan de respuesta ante multiamenazas. Nosotros venimos de un 2022 en el cual impulsamos la actualización del plan de respuesta familiar con un enfoque de multiamenaza. Esto se ha logrado hasta alcanzar más de un millón de planes familiares de respuesta, que ha sido una herramienta clave que ha salvado la vida de las personas y que ha demostrado en situaciones de emergencia, situaciones donde está en riesgo la vida, la salud de nuestro pueblo, que ha sido efectivo. Entonces, ahora estamos dando una nueva etapa. Esa etapa es la actualización de nuestros planes comunitarios de respuesta ante multiamenaza. Esto se quiere impulsar en barrios, en comarcas de todo nuestro país. Estamos hablando de no menos, al finalizar en este año, una meta que ronda los 10.663 planes de respuesta familiares. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer con la población en cada uno de los barrios, en cada una de las comarcas de nuestro país y tiene que, por supuesto, despertar el interés de todas las personas en pro de preservar su salud, su vida ante situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Hemos desarrollado toda una metodología y protocolo para la actualización de estos planes comunitarios de respuesta ante multiamenaza. Por supuesto, partimos de una base, se denomina plan familiar de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que constatar que la familia nicaragüense cuenta con un plan familiar y, sin embargo, podemos encontrarnos también que algunas familias no tienen el propio. Entonces, acompañarlos a que los actualicen. Posterior a esto, tiene que haber un análisis de la situación en la que estamos de peligro. Si nuestro barrio tiene el peligro de inundación ante intensa lluvia, por la cercanía a una fuente de agua, río, quebrada, porque estamos cercanos al lago, a la laguna o al mar incluso, porque tenemos mucha cercanía, una elevación cercana, una depresión. En fin, las situaciones que nos pueden poner en peligro deben de conocerlas. Todas las personas que viven ahí, conducidos por un liderazgo del barrio y de la comunidad y, posterior a eso, cuáles son las acciones que nosotros tenemos que desarrollar para disminuir nuestra exposición al peligro. Nicaragua está clasificado en el nivel de riesgo más alto de desastres relacionados con el clima y con otros fenómenos naturales. Se encuentra en el grupo de alto riesgo de terremotos, inundaciones y epidemias y en el grupo de riesgo medio en cuanto a sequías y huracanes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.